¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo van a estar hoy en un vídeo de mi canal? Soy Leopoldo de Kitsub y bueno, hoy también un nuevo vídeo Y bueno, hoy vamos a hacer un mini haul, a no ser que me enrolle con una persona vieja Que entonces va a ser un haul largo Y vamos a empezar con Primark, que esas son dos cosas Me compré un par de cuatro cubremanteles Al menos te voy a hacer uno Con el tampado de Malmol Qué raro que yo compré algo de Malmol, por dios, si no tengo nada de Malmol No sé, y más cosas con Malmol No sé, la verdad, yo creo que me estoy viendo que está un poquito loca Puede ser En cada paquete vienen cuatro y valen cuatro euros Es decir, que cada uno de ellos vale un euro Después por detrás es de corcho Pero no penséis que lo que viene siendo todo el roso sea de corcho, sino que es Vamos a ver ahí con el imagen, ¿vale? Es una finita capa de corcho Una madera que no sé qué tipo de manera es esto Y después ya lo que viene siendo el papel de encima Bueno, el papel del tampado Digo papel porque cuando lo tocas Y sobre todo si ya le haces así Te da sensación a papel Eh... mayormente a los libros del judo Me veo muy oscuro, o sea, me hace a mí No se mancha absolutamente nada Y yo justamente lo compré de eso en programa tradicional y tal Porque cuando... ahora mismo mi escritorio es de... conglomerado, creo que se llama esto Y eso se mancha que no veas Vamos a ver, eso es decir, el primer día que lo tengo ahí Ya... bueno, de hecho el primer día ya estuvo una mancha Es impresionante, ¿no? Después, creo que lo podéis limpiar con todo tipo de productos Yo lo he limpiado con el de... con este de los muebles Ya está, ¿vale? En plan, el típico ese que es como un spray que echa como en una plumita Y después le da 5 en el trapo No sé Y su medida son 29 de largo y 21,5 de ancho Después también me cogí esta camiseta de aquí blanca Amos, que es una blanca básica de tirantes Tiene el cuello en redondo Puede ser redondeado Circular Five minutes later La calidad es muy buena No se te aparenta... mmmm... No se te aparenta para nada Cosa que me encanta porque A mí lo que me odio es que se te aparente Sí, sí Y sobre todo se lleva sobretodo negro Que se te aparente El color del sobretodo Me da muchísimo, muchísimo coraje Y no me gusta Valió, creo que fueron... mmm... 2,50 Y en la talla 38 Y nada, es muy, muy cómoda Y bueno, con Primar ya hemos terminado Ahora vamos ahí a por Media Mar Y bueno, en Media Mar Me he comprado un ratón ¡Woohoo! Sí, me hacía ya demasiado falta Demasiada falta, perdón Compradme un ratón Porque... jeje Ya os voy a aprovechar mucho tiempo sin él Bueno, es de la marca Vivanco Es este que tienen aquí en pantalla Como veis es de estos que llevan cable No es inalámbricos Su cable es de un metro con 20 centímetros Son de estos básicos que suele llevar tres botones Para lo que viene siendo el clip Bueno, los dos clips, es decirlo así Y vamos a ir a lo de cita Y después tiene aquí una cosa que no sé lo que es, ¿vale? Os la leo por si alguno... Por si alguno parece interesante, ¿vale? Tiene 1000 DPI No tengo ni puñes de la edad que se haga eso Pero bueno Según no lo entendéis Que oye, que me aplique de aquí abajo Bueno, que mejor dicho Que no me aplique de aquí Aquí abajo y así ya nos entramos todas Y bueno, es compatible tanto con Windows como con Mac Y también es con Linux Y lo que no he probado es si también es compatible con Ubuntu Que es parecido a Linux Así que yo creo que sí También está diseñado tanto para diestro Como para zurdo Así que bueno Es una cosa menos más hoy en día Pero, oye No hay que aparte de decirlo, ¿sabéis? Me valió 6 euros Fue muy barato, la verdad Y bueno, chicos, chicos Hasta aquí este vídeo Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Bye ¿Veis? He cambiado ahora a chicos Pues chicos, chicos Es que es mejor Así que ya Incloba a todos Y a todas Chau 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 Chau